hola buenas tardes vamos a hacer un pan opening chicos sobre de 25 mil ronaldo héroe está por ahí suelto y estoy con f de fifa y todo a link buenas tardes y vamos a abrir vamos a abrir ahí está ahí está primero no puedo gritar no puedo gritar pues hoy es tu día la verdad que sí si saco algo en este pack opening entonces ya me voy a dormir y mañana será otro día bueno walcott y bartra que se vende bien y carlos no carvalho ahí está ya guardado mc que se vende muy bien verdad tomad niño venga va otro venga se viene como yo creo que te va a tocar 83 de media tiene buena pinta no pero este año es eso es que hay bueno en el momento no está tan mal no está tan mal la cosa vamos bien vamos bien vamos a ser que ramos sergio ramos sergio ramos sergio ramos puto amo tío hoy que pasa tío es que es mi moneda tío que vale no me lo creas tío esto vale a que me a que me a que me hombre este me ha salido por ti a que me besarías el culo ahora mismo madre mía que asco de mí vamos puto amo tío puto amo que puto amo no está mal no está mal chicos bueno pues ya tenemos ahí la compensación muy sana es que victor real madrid central digo ya está español a tomar por culo sergio ramos no hay otro bueno la porte la porte madre mía como hijo mía yo estoy por tirarme un pedo en el micro tío joder tú que sacada de rabo tío esto que es no sé no sé están saliendo cosas buenas chicos eeeh 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 vete le duro y te vas a dormir, loco. Es lo que hay, chicos. Neymar, ha visto loca. Esto sobrao. ¿Cuánto vale Neymar? 400. 450. Bueno, bueno, chicos. No, ha bajado. Bueno, pero me conformo, ¿eh? Me conformo. 350. 350. 350 pujao, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Este pavo está de vacile, tío. Está bien, ¿no? ¿El Paco Penínto va? Sí, ya. ¿Cuántos sobraes quedan? De estos tres. Pero es que todavía le tocará a los demás. Esto ya está amortizado, ¿no? ¿Qué le da a Cacho que te metan en todo el top? Que te ponga a ti nada más. ¿Mertens? ¿Mertens? ¿Y Fernandinho? Dios, estas cosas, ya, loco. Estoy flipando, tío. Es para verlo y no creerlo, tío. Mertens, 14.000. Este sobre está recuperado. Este me lo guardo. No, recuperado. Lo ha recuperado ya todo. Hace un rato, ¿no? Este chaval acaba de recuperar en el día de hoy todo lo que había gastado. Y MC o MC, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, quedan dos sobres. Quedan dos sobres, chicos. Y la cosa va bien, pinta bien, huele. No, buen trao. Este, bueno. No nos vamos a quejar, ¿no? Yo ya, tío, da igual lo que saques, tío. Como si sacas a... ¿Qué? Soy tu dios de los sobres, todo va. Último sobre y se viene, se viene. Último sobre 25.000, pero vamos a seguir con los de... Con los normales. Se viene y lo sabe. Uf, ojo. ¿Qué gustavo? ¿D? ¿D? ¿Y tío T? ¿Cabeza polla? Bueno, bueno, bueno. Muy contento. Muy contento. Con los de 25.000, estoy más que satisfecho. No, para, dale sobre. Bueno, último sobre. Ahora sí que sí, locos. Con esto nos vamos a despedir. Espero que os haya encantado. Esto es Inapax. Esto es Sobrazo. ¡Portero! Hubiese sido una sacada de rabo ya, un culpado. Pero bueno, no está mal un miñolet, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que dejéis vuestro like, vuestro comentario. Que os paséis por el vídeo de F de FIFA. Por el vídeo, no. Por el canal y os suscribáis. Y nada más, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós. ¿Qué pasa, bro? En FIFA ya rana que lo pares. Si Pumus saca un vídeo es algo insane. Para los chavales se nota. Se enteras a la loca que si ganas un partido. Me importa. No hay otra razón. Jugar hasta que sangre los ojos. Hago un pack o penino y otro equipo de cojos. Recojo este micro y le canto a Pumuki. Que si hace un directo se forma overbooking. Suscríbete. Dale a like, cabrón. ¿Qué pasa, Pumus?